¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con alguna última hora que acaba de salir hace bien poquito, una de ellas es esas declaraciones de Mendy, abre la puerta directamente a continuar en el Madrid, le han preguntado que si piensa renovar, si quiere ampliar su contrato con el Real Madrid, algo que está en el aire por parte del Real Madrid, por parte del club, y él ha dicho que ya veremos, que ya veremos. Vamos a comentar las declaraciones de Mendy, porque obviamente abre la puerta a marcharse este mismo verano, vamos a hablar también de Nacho, porque hay una última hora, dicen desde el equipo, que está muy cerca de irse a Arabia, desde el equipo lo dicen, vamos a comentarlo también, obviamente la marcha de Nacho supondría tener que acelerar fichajes, porque la tercera de las noticias de las que quiero hablar es de David Zalaba, dice a relevo que se espera que esté fuera hasta septiembre y que no estará a tope hasta el mes de octubre. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con esto de Nacho, porque es una última hora, se ha publicado en Francia, en medios como L'Equipe, periodista de RMC Sport, de Telefood, en varios medios ha salido ya, la noticia de que Nacho estaría cerca de irse al Aliti Had, al equipo de Benzema volvería a compartir vestuario, volvería a compartir equipo con Benzema y se marcharía de esta manera como un agente libre, pues dentro de 13, 14, 15 días, ¿no? Cuando acabe su contrato en el Real Madrid se marcharía de esta manera a Arabia. Habíamos escuchado, bueno, que quizás se iría a Estados Unidos, que estaba más cerca de marcharse que de irse. Es verdad que las últimas semanas se venía diciendo que la situación había cambiado y que podría quedarse finalmente, que podría ampliar su contrato un año más. Él no lo ha anunciado antes de la Eurocopa, ha considerado que no lo tenía por qué anunciar o bien no lo tenía claro, que también puede ser una opción. Es posible que no lo tuviera tan claro como Toni Kroos, que Toni Kroos lo tuvo claro antes de terminar la temporada. Pudo despedirse del Bernabéu, pudo anunciar su marcha, pudo tener una despedida o un homenaje e irse por todo lo alto. Yo siempre dije, ha abierto un camino, ha abierto un camino a que grandes leyendas del Real Madrid se puedan despedir así. Pero hay muchas veces que no se pueden llevar a cabo este tipo de despedidas, bien porque los jugadores no quieren o bien porque no puedan tener claro su futuro hasta después. Es posible que hasta que no termine la temporada y pasen unos días se sientan todavía indecisos con qué hacer, si renovar por un año más o si marcharse. Sí que habíamos leído que el Madrid le había hecho esa oferta de renovación, ya le había presentado a Nacho la oferta de renovación. Esa oferta que Nacho sabía que le iban a hacer, porque él mismo dijo, está en mi mano y en cuanto quiera renovar, puedo renovar. Pero él parece ser que se lo está pensando y la noticia que llega desde el equipo es que está muy cerca de firmar con Alitihad, de irse a Arabia para esta próxima temporada, de jugar otra vez con Benzema para esta próxima temporada. Lo que le ha dicho públicamente es eso, que no necesita una despedida como la de Kroos, esto también lo ha dicho, no necesito una despedida como la de Kroos, como diciendo, no busquéis la simbología de que si no lo he dicho es porque no me voy, que es un poco lo que yo pensaba, sinceramente, si no lo ha dicho todavía quizás porque se quede, aunque es verdad que si se quedase lo habría dicho ya, oye, nos vemos el año que viene, como hizo Modric en la celebración de esa Champions y la segunda cosa que ha dicho Pública es, puedo renovar cuando quiera, el Madrid ya le presentó oferta, pero parece ser que los rumores ahora le sitúan cerca de Arabia. A pesar de que habíamos escuchado que su destino sería Estados Unidos, parece ser que pueda ser Arabia, que le puedan hacer una buena oferta desde allí, encaja dentro de esos jugadores que están ya en la etapa final, sus años finales de carrera y que van a Arabia a dar espectáculo allí, cobrando muchísimo dinero y demás. Vamos a ver qué pasa, hombre, yo no sé hasta qué punto el equipo, medios como el equipo, como RMC Sport, pueden saber este tipo de informaciones, supongo que todo esto vendrá de Arabia, vendrá de Arabia que se lo filtrará a RMC Sport y al equipo, porque no me imagino a Nacho, no sé, es una cosa un poco rara, pero bueno, vamos a ver qué pasa, de momento él está con la selección, concentrado con la selección, y yo supongo que no pasará nada ni dirá nada hasta que no acabe su etapa en la selección, ¿no? Bueno, vamos, esta Eurocopa, quiero decir. Vamos con David Zalaba, otro de los centrales del Madrid que anda en duda, no porque se vaya a marchar, porque tiene contrato, pero sí por esa lesión que viene arrastrando desde diciembre, ha tenido varios problemas durante los últimos meses diciendo que, aparte de que es la lesión más grave posible, se ha dicho que está viendo un poco más lento de lo normal, ha tenido que tener alguna intervención más de lo normal, y la última noticia la adelanta relevo hoy mismo porque dicen que se espera que hasta septiembre no vuelva a pisar un terreno de juego, es la previsión que hay ahora mismo que en septiembre pueda volver a tocar balón, y que no será hasta octubre cuando pueda completar un partido de 90 minutos con intensidad, hombre, hemos visto como ha militado después de muchos meses, ha ido muy poco a poco, con pocos minutos al principio le ha costado mes, mes y pico, tener algo de ritmo, digo algo de ritmo porque ni siquiera ha cogido el ritmo completo, entonces supongo que lo de David Zalaba será igual o todavía más lento, así que allá cuando dicen octubre, yo casi me pongo más en noviembre para poder verle a tope, evidentemente si la marcha de Nacho se consuma, y David Zalaba, las previsiones que hay, es que no pueda estar a tope hasta octubre o noviembre, obviamente se necesita fichar un central, Rudiger está impresionante, bueno, es verdad que ha tenido una de las mejores temporadas que se le puedan recordar a Rudiger, porque ha sido una absoluta barbaridad, ha sido un escándalo de jugador, Militao precisamente, que está volviendo de esa lesión, pues ya en agosto, septiembre ya habrá vuelto de sobra, pero bueno, en fin, viene de todo este año sin estar participativo, Nacho y David Zalaba, con la situación que tienen, se hace muy evidente la necesidad de fichar a Lenny Lloro, yo no quiero ser oportunista, pero evidentemente va a ser necesario, sin perder de vista que Chouameni pueda bajar, pero Chouameni es lo que es, Chouameni es un pivote, y Chouameni tiene que ser pivote, no podemos estar utilizándolo de central, a pesar de que lo ha hecho bien en situaciones de emergencia, emergencia, como decía Ancelotti, pero su posición es la que es, y hay que fichar a un central, y esto pues tiene que ser así, yo no sé si esto le va a dar alas al Lille, estas dos noticias, para subir el precio, pero bueno, es que volvemos a las mismas, termina contrato en 2025, así que ellos sabrán. Vamos con otro defensor, que es Mendy, porque hoy ha hablado, está concentrado con la selección francesa, ha concentrado, seleccionado con Francia después de mucho tiempo, y ha hablado de dos temas que me apetece comentar, uno de ellos es el gran estado de forma que tiene, no es casualidad, ha cambiado, ha contratado a un nutricionista, y hemos visto muchas menos lesiones de Mendy esta temporada. Sus palabras textualmente han sido, no quiero detallar, pero este año cambié un poco mi rutina, trabajé muscularmente y contraté a un nutricionista, valió la pena, no he tenido lesiones, y es cierto, una de las cosas más preocupantes de Mendy, era un poco su inestabilidad física, muchas lesiones, recaídas, es un poco lo que, bueno, uno de los puntos flacos de Mendy, porque al final, el no tener esa regularidad, no tener ese ritmo de competición, pues le ha ocasionado muchos problemas, muchos despistes, en el momento en que esta temporada ha estado bien físicamente, la verdad que ha sido una de sus mejores temporadas, sobre todo el tramo final, ha sido espectacular, entonces me alegro de que haya tomado esta iniciativa, no es la primera vez que lo vemos esto, Mendy tiene 29 años, no es la primera vez que vemos que un jugador, cuando se acerca a los 29, 30, 31, cambia su rutina, cambia a su nutricionista, y empieza a seguir otra serie de dietas y de ejercicios, para poder mantener su físico, esto es una cuestión de vida normal y corriente, a partir de los 30 la cosa empieza a ir para abajo, y hay que empezar a cambiar hábitos, lo hemos visto con Carvajal, por ejemplo, Carvajal que está en un estado de forma increíble, que es un toro físicamente, y que el mismo confeso que había dejado el gluten, si no recuerdo mal, hace bien poquito, ese cambio de dieta hizo que Carvajal sea un portento físico, hoy en día, lo hemos visto también en Messi, si no recuerdo mal, también cambió su rutina, cerquita ya de los 30, y ahora lo hemos visto en Mendy, bueno, son hábitos que se cambian, y que de hecho yo considero que está bien, al final si tú ves que tu físico te está dando problemas, que estás teniendo recaídas, problemas musculares y demás, bueno, buscas soluciones, encuentras un nutricionista, cambias el hábito y ves que te funciona perfecto, por mí está perfecto, está maravilloso, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque ha dejado la puerta abierta, lo que puede ocurrir con el Madrid, porque le han preguntado, te queda un año de contrato, terminas contrato en 2025, piensas renovar, te quieres quedar en el Real Madrid, y he dicho que ya veremos, que ya veremos, ha dicho Mendy honestamente, veremos qué pasa, estoy centrado en la Eurocopa, y pensaré en ello después de la Eurocopa, en lo que respecta al Real Madrid, no creo que sea un tema para hablar aquí, simplemente veremos qué pasa, como veis, con rotundidad no ha dicho que se va a quedar, o me queda un año de contrato, y voy a estar aquí el año que viene, o no ha dicho nada de esto, coincide con la información de que el Madrid precisamente también le abra la puerta, pero bueno, vamos a ver qué pasa, quiero saber qué opináis vosotros, qué os parecen las declaraciones de Mendy, respecto a su futuro incierto, respecto a su cambio de hábitos, que le ha funcionado esa temporada, no hay duda, y también esas noticias de Nacho y de David Zalava, que hacen más, bueno, contundente si cabe, la necesidad de fichar un central, dejádmelo como siempre todo en los comentarios, y por supuesto dejádme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.